En instantes, más de 90 feminicidios se han reportado en Bolivia desde enero hasta octubre de este año. Esta cifra es alarmante ya que supera la registrada durante todo el 2015. En promedio, al mes mueren al menos nueve mujeres a causa de la violencia machista en Bolivia. Esta situación genera serios traumas a las víctimas y a su entorno. En instantes, en Al Día. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a la edición central de Noticieros Al Día en esta jornada calurosa de viernes. Bien, arrancamos rápidamente con los temas locales. Le contamos que el Ministerio Público sentó una denuncia ante la División Departamental de Investigación Interna de la Policía en contra de un mayor de esta institución, quien trabaja en la Unidad Operativa de Tránsito. Supuestamente habría liberado un conductor que atropelló a una persona luego de haber recibido la suma de 3.000 bolivianos. Y otra de las noticias que va marcando la jornada y que de verdad da mucha tristeza, se trata de un incendio. Porque una familia de escasos recursos en el municipio de Cotoca perdió toda su pertenencia a raíz de un incendio ocurrido este mediodía. Los afectados acuden al buen corazón del pueblo cruceño para poder ayudarlos. Más adelante estaremos con el desarrollo de estas informaciones. Póngase cómodo, iniciamos el noticiero. En breve hay otras noticias, primero nuestros titulares. Un joven de 17 años fue enviado a Sembicruz por el delito de violación. Según la denuncia habría abusado sexualmente de un adolescente de 12 años de su misma unidad educativa. Su defensa asegura que la menor era quien provocaba a sus compañeros enviando fotografías y mensajes eróticos. En Viana Palmazola de forma preventiva al hombre que habría asesinado al menor de 17 años aparentemente por robarle su celular. Hecho que ocurrió la pasada semana en la zona de la avenida Virgen de Luján. Un mayor de la policía es denunciado por el Ministerio Público porque supuestamente habría recibido una coima de 3.000 bolivianos para liberar a un conductor que atropelló a un transeúnte. La División Departamental de Investigación Interna de la Policía fue la instancia que recibió la denuncia e iniciará la investigación al uniformado. Una familia se queda en la calle tras el incendio de su vivienda en el municipio de Cotoca. Son ocho personas que conforman esta familia. Seis de ellos son menores de edad y dos de la tercera edad. Uno de los abuelitos sufre de emboli y casi pierde la vida en el siniestro. En un operativo encuentran Infragantia, una pareja comprando subsidios. Los involucrados en esta venta ilegal intentaron huir al verse sorprendidos. Ante la denuncia de noticieros al día, el operativo fue realizado por el Viceministerio de Defensa al Consumidor en conjunto con el INACES y ceden instituciones que anunciaron que realizarán estos controles en todo el país. Allanaron cuatro domicilios en la avenida Grigota, donde funcionaban depósitos de bebidas alcohólicas que habrían ingresado de forma ilegal al país. Los productos fueron decomisados por la Aduana Nacional, instancia que realizó el operativo en conjunto con el SENAC y el Ministerio Público. En instantes, un mayor de la policía de la Unidad Operativa de Tránsito es investigado por dejar libre supuestamente un conductor que atropelló a una persona. Aparentemente, el efectivo policial habría recibido 3.000 bolivianos del responsable del accidente. En instantes, al día. Arrancamos con la información, hoy viernes 25 de noviembre es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia a la Mujer. En Santa Cruz se realizaron diferentes movilizaciones por parte de víctimas y familiares, instituciones y también personas que repudian las agresiones a la mujer. En conmemoración al Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, la organización denominada Ni Una Menos realizó una marcha y posteriormente una concentración en la plaza principal. Exigen políticas sociales y que se declare emergencia nacional debido a los altos casos registrados. Esta es una concentración de mujeres, víctimas, madres, la sociedad en conjunto. Hemos venido a expresar nuestra bronca por la inaparancia de los operadores de justicia. Hemos venido a gritar que queremos justicia, pero justicia real. Que se declare la alerta nacional por las más de 94 mujeres muertas. Las mujeres estamos aquí gritando que no somos invisibles, que somos reales. Somos parte activa de esta llamada Bolivia. Lo que pedimos es que todas las mujeres se levanten y sepan que existe la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Es una fuerza nacional que están preparados para defender a la mujer. Es hora que nos levantemos, que denunciemos, que no nos callemos y que se aplique la ley 348 correctamente como está escrita. Asimismo, en horas de la mañana, vecinos de diferentes distritos, junto a la presidenta del Consejo Municipal, también se movilizaron en repudio a las agresiones contra las mujeres. Esta marcha es por las mujeres, por los derechos que tenemos todas, por el derecho a ser respetadas, a tener las mismas condiciones laborales en cualquier ámbito político, laboral, empresarial, desde nuestro hogar. No queremos ni una menos. Queremos que cualquier mujer, vecina, joven, denuncie a nuestros servicios integrales. De igual manera, en el municipio de La Guardia también se realizó una marcha. Y es justo reflexionar, decir a la sociedad, a la autoridad, a todos nosotros, que tenemos que acabar con la violencia de la mujer, que lamentablemente los índices cada vez son muy, muy altos. Bueno, de que como mujeres nosotros tenemos derechos y no tenemos que dejarnos, tenemos que hacernos valer como mujeres, como niñas que somos. Y yo, representante de la voz de todos los jóvenes, decirles a las mujeres que tenemos derechos y que esos derechos debemos hacerlos respetar. En esta fecha conmemorativa internacionalmente, el monseñor Sergio Gualberti brindó un mensaje. Creo que es el momento de romper con esa lógica perversa que está metida también en un sentimiento de machismo. Por eso que todos tendríamos que unir fuerzas, todas las fuerzas vivas de la sociedad. Y por lo tanto, la iglesia nos unimos con también nosotros a todo esto para que de verdad de una vez se vaya venciendo todo esto en nuestro país. Y que de verdad sepamos respetar y valorar a la mujer que tiene la igualísima, mismísima dignidad del varón. Según los últimos reportes, en lo que va del año se han registrado 95 casos de feminicidio. Y en los últimos tres años, las denuncias de violencia contra las mujeres superan las 120 mil. Y esta cifra sigue en aumento. Y el Ministerio Público ha sentado una denuncia por corrupción a un mayor de la policía, quien habría liberado a un conductor por la suma de 3 mil bolivianos. El Ministerio Público realizó una denuncia ante el DDP en contra de un mayor y un sargento segundo del órgano operativo de tránsito por el supuesto delito de corrupción. Recibí una llamada de un abogado en la cual me indicaba de que dos funcionarios policiales del organismo operativo de tránsito habían pedido una suma de dinero al nombre de mi autoridad. Es en ese sentido que me apersoné ante el director de tránsito para hacer las preguntas correspondientes. En este caso, el director llamó al mayor Meneses, que es la persona que supuestamente había hecho un cobro por mi persona, y al policía José Gabriel, indicando esta situación irregular, dirigiéndome al DDP de la policía boliviana a sentar mi denuncia formal contra estas dos personas. Sería el mayor Luis Quintín Meneses Estrada y el sargento segundo Juan José Gabriel Fernández. En ese sentido he asentado mi denuncia solicitando las garantías constitucionales como corresponda y que se esclarezca el hecho. Según el abogado que puso en conocimiento de la fiscalia el supuesto hecho de corrupción, el mayor Meneses habría recibido la suma de 3.000 bolivianos para dejar en libertad a una persona arrestada que habría atropellado a un peatón. Había una persona detenida porque esa persona había atropellado el día de ayer. Bueno, a eso a las 2 o 3 de la mañana, a amanecer ahora. Y llegó a tránsito, le prestó los primeros auxilios, todo eso, sentó la denuncia en tránsito, y el mayor Meneses, Luis Quintín Meneses, cometió arrestado, aprendido, al conductor que atropelló. Y a la media hora va y le pide 3.000 bolivianos para dejarlo en libertad. Cosa que eso no sucede. Personalmente, bueno, le pidieron 3.000 bolivianos a la celda, al muchacho, para que no lo pase al Ministerio Público. El órgano de División Departamental de Investigación Interna realiza ya las investigaciones correspondientes para determinar si existió o no este delito. Comenzamos el noticiero hablando de un incendio en el municipio de Cotoca, pues una familia ha perdido todas sus pertenencias a raíz de este incendio. Ellos están pidiendo ahora ayuda al pueblo cruceño. De esta manera, varias personas que estaban cerca del lugar ayudaron a sofocar las llamas. La familia Justiniano perdió la mayoría de sus pertenencias en el incendio. Trajimos agua, pero ya quisimos echar, ya comenzó a consumir, a consumir todo, ya no pudimos hacer nada. ¿Cuántas personas ayudaron? No, no sé la verdad, pero entraron varios taxistas, nos ayudaron los vecinos, ahí nos prestaron manguera, igual de ese lado estaban pasando agua, nos ayudaron harto. No se pudo salvar nada, todo se quemó documentos, todo. Lo más lamentable es que la señora Isabel Peña, que padece de embolia, sufrió quemaduras en su brazo. Así mismo, seis niños que dormían en el dormitorio, quedaron con la ropa en el cuerpo. Estaba enferma, tiene embolia y estaba ahí, y ya la sacamos, ya estaba ardiendo su cama también, y gracias a Dios la pudimos sacar. ¿Dónde estaba ella? Ahí, en la parte de ese lado de ahí, por donde comenzó, en la cama. ¿Y la gritó y hizo algo? Sí, como no puede hablar muy fuerte tampoco, ya lo escuchamos y vinimos y ya estaba ardiendo todo. Ella decía, fuego, fuego, y nosotros ya vinimos, estábamos a ese lado comiendo, y ya vinimos y estaba ardiendo, y sacamos la garrafa, la cocina, todo, y después ya no pudimos hacer nada. La madre de los niños es quien prácticamente mantiene a toda la familia. Lamentablemente no estaba en el domicilio cuando ocurrieron los hechos. Los afectados necesitan ayuda. De allá atrás comenzó, y como esta era solamente una garrafa, y aquí dormían seis niños, su mamá y la mamá de los otros niños. Y como la abuelita estaba enferma, dormía allá, y lo único que pudieron sacar fue a la abuelita, y ya quisieron sacar lo demás, ya no pudieron, ya todos seguimos. Tenían dinero, documentos, cuadernos de los niños, ropa, y ahora está allá, está ese cuarto, y dice que entraron los motoqueros, y le ayudaron a ellos a pagar un poco, pero la verdad que todos seguimos. ¿A qué hora y cuándo sucedió esto? A las doce de hoy, de ahí en la tarde. Hoy, sí. ¿Por qué se habría originado el incendio? La verdad que no sé, no saben, dicen que de ese lado empezó, pero parece que estaban quemando basura allá atrás. Como solamente era una sola carpa, así que todo se quemó. En este dormitorio habían cinco camas. Como pueden ustedes observar, todo quedó en cenizas. Ahora la familia Justiniano no tiene dónde pasar la noche. Había tele, todo, eran personas bajo recursos, no lo tenían casi nada, pero sí se quemó su libro de los niños, su ropa, su cama, no tenía nada, ¿a dónde va a mirar? ¿Y entre las siete personas que se quemaron? Sí, son ocho personas que se quemaron, con niños pequeños. Algunos vecinos ya hicieron llegar sus donaciones. Lo más urgente es ropa para los niños y para las dos personas de la tercera edad. Como ven, ellos son una familia de escasos recursos y necesitamos su colaboración de toda la población. Como abuelito, ya nos donaron dos colchones, pero necesitamos más frazadas para pasar la noche, ropa, porque la abuelita también ya usa pañales, necesitamos pañales. Se han quemado su carnet de identidad, el poco dinero que ellos tenían. Las personas de buen corazón que deseen ayudar pueden llamar al 766-413-61. La familia estará muy agradecida. En instantes, ante la denuncia realizada por la red Bolivisión de la compra y venta ilegal de subsidios prenatales, el viceministerio de Defensa al Consumidor junto a otras instituciones realizaron un operativo, donde una pareja fue sorprendida infraganti comprando dicho beneficio, los cuales al percatarse de la presencia de las autoridades intentaron darse la fuga. En instantes en Al Día. Revisados otros temas, el alcalde de la Guardia se refirió al pedido de la gobernación cruceña que se habilite la ruta entre este municipio y Porongo para el tránsito del transporte pesado. En virtud de la autorización por parte de la gobernación de que las volquetas circulen por la carretera ubicada en kilómetro 15 que conecta con el municipio de Porongo, la primera autoridad de la Guardia se manifestó. Lo curioso es que ahora un secretario nos envía una nota indicando que por razones de que el pavimento y el puente del Urubó, que se está deteriorando por los camiones de alto tonelaje, ellos autorizan la salida por el kilómetro 15 por ser una ruta departamental. Entonces me sorprende que una simple nota de un secretario tenga que prácticamente desautorizar una ley dictada por el consejo por personas elegidas democráticamente y firmada también por un alcalde elegido democráticamente por más de 50 mil habitantes de acá, para un electoral y sin remitir la ley donde declara esa ruta. ¿Permitirán la circulación de las volquetas bajo control de cargas siempre y cuando sean de Porongo y no afecten en nada la pausa ecológica decretada por el municipio de la Guardia? Bueno, seguimos con la mentalidad antigua de que se cree que las autoridades de municipios así como la Guardia y demás municipios son inferiores a las personas que son puestas a dedo, digamos. Se sigue con esa mentalidad todavía. Y es más, también con esto nos están dando un mensaje diciendo que ustedes son menos que los de Porongo porque para que no se freguen su ruta de ellos y su puente, que se freguen los de la Guardia, digamos, ¿no? Yo dentro del ámbito de la racionalidad, anoche instruí a la secretaria de Medio Ambiente que le dé curso, que deje entrar y salir, que se verifique que el material que sale es del área de Porongo y que vamos a esperar la solicitud que hemos hecho al gobernador de que nos envíen la ley. Tanto Porongo como la gobernación de Santa Cruz no ayudan ni con una carretilla de arena para esta carretera, pero sí la disponen. Fueron las palabras del alcalde. El Ministerio de Defensa al usuario consumidor perteneciente al Ministerio de Justicia ha realizado un operativo ante la denuncia que nosotros, como noticieros al día, la hicimos con relación a la compra y venta de subsidios. Noticieros al día de Bolivisión mostró la compra y venta clandestina de los subsidios y ante este hecho, durante esta jornada de viernes, una comisión llegó de la Ciudad de La Paz para operar en Santa Cruz. Este es el momento cuando la policía retiene un motorizado con una pareja adentro, los cuales estarían realizando una comercialización del subsidio de forma infragán. A raíz de una investigación que se ha hecho en una nota periodística, se ha procedido a verificar en la ciudad de Santa Cruz la venta ilegal de paquetes del subsidio. Por eso que hoy hemos hecho un operativo para verificar, para constatar y para decomisar el producto como se ha podido ver hoy. Y estamos haciendo las denuncias correspondientes ante la policía para que se abra la investigación de este caso. Recordemos que a raíz de una denuncia y datos procesados por el equipo de prensa del día, se descubrió un depósito donde funcionaba como centro de acopio y allí tenían varios productos de subsidio que eran comprados en 650 bolivianos y luego comercializados en el mercado negro. Con el trabajo que han hecho ustedes nos han colaborado bastante para que nosotros sigamos y el resultado de ese trabajo es lo que hemos obtenido ahora. Poco a poco vamos a seguir investigando, seguir trabajando para dar con estas personas inescrupulosas que están comprando los subsidios y también las personas o beneficiarios que están vendiendo los productos. La asesora jurídica del CEDEM indicó de que citarán a todos los involucrados en este caso para que brinden su declaración informativa ante este delito. Lamentablemente ya han sacado todos los productos del lugar. Sin embargo, vamos a continuar con las investigaciones hasta dar con el paradero de las personas que han recogido estos productos, que están comercializando y que han trasladado de otro depósito seguramente. Según se conoce, a la beneficiaria infractora se le ha suspendido definitivamente el subsidio prenatal. Las autoridades invitaron a todos los beneficiarios a cumplir la normativa y evitar este tipo de situaciones. En otros temas le contamos que durante la jornada la fiscalía, la policía y el CENASAC allanaron cuatro domicilios donde funcionaban como depósitos de bebidas alcohólicas que habían ingresado de manera ilegal al país. Recuerdado por un fuerte contingente policial, las autoridades intervinieron nuevamente en la licorería del segundo anillo Grigotá, lugar donde se encuentran una gran cantidad de cervezas, bebidas y otro tipo de licores. El Ministerio Público había presentado esta mercancía y hoy vino a colectar estas evidencias para iniciar un proceso correspondiente. En este momento hemos allanado cuatro inmuebles que pareciera que fueran los mismos propietarios de las mercancías, por lo que el Ministerio Público está comisando esta mercancía para su valoración y su inicio de proceso, ya sea administrativo o penal. Una bebida importada ilegalmente quizás, ¿no?, del Perú, Argentina y Brasil, ¿no? ¿Se tiene cuantificado qué cantidad es? A uno, ese detalle lo da la aduana nacional. Una de las comerciantes aseguró de que todo lo decomisado en su tienda suma a más de 100.000 bolivianos y no entiende del por qué este decomiso, ya que tiene toda la documentación en orden. Son dos camiones que nos han decomisado, dos camiones. Dos camiones entre, ¿qué bebida? Son habanas, son, o sea, varias cosas. ¿Y usted tiene toda la documentación? Tengo todo, 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 tengo. ¿Y qué le han dicho le van a devolver, le están evaluando? Eso, por eso que estamos con mis abogados, no sabemos nada todavía. ¿Y eso fue lo que representa económicamente? Eso, para nosotros es hartísimo, no sabría decirle la carta, pero es mucho. Pero más o menos, ¿qué yo te diría? ¿Cómo aproximado? Yo sé, como unos 100.000 bolivianos, pienso. La mercadería incoctada fue trasladada hasta los depósitos de la aduana nacional para ser sometidos a una evaluación y determinar cuál es su procedencia. Revisamos otros temas. Un joven de 17 años fue enviado a Sembicruz por el delito de violación, ya que según la denuncia habría abusado sexualmente de un adolescente de 12 años. El adolescente de 17 años de edad es investigado por el supuesto delito de violación a una menor de 12 años de su misma unidad educativa. La víctima es una niña de 12 años cuyo agresor sexual sería un adolescente de 17 años. De un colegio de aquí, de esta zona de Los Lotes. ¿Cuáles son los indicios estos que habrían llevado a esta investigación, doctora? Sería el certificado médico forense que establece la defloración de la adolescente y posteriormente a la entrevista psicológica donde ella claramente identifica al adolescente como su agresor sexual, indicando y reiterando todas las veces que él habría sufrido los vejámenes sexuales. El infractor en su declaración informativa se abstuvo a su derecho constitucional de guardar silencio. Supuestamente la menor hacía circular por las redes sociales imágenes de sus partes íntimas a varios estudiantes de esta unidad educativa y tenía un comportamiento inadecuado. Resulta que esta niña hace viniendo, haciendo, sacar esa foto desnuda, mostrando todas sus partes íntimas, sino que también a muchos compañeros le anda distribuyendo los feis, ¿no? Son cosas íntimas donde aquí, digamos, esto no es de una niña de 12 años y ella estudiaba porque la expulsaron del colegio por ser una mala niña. Entonces nosotros como padres de familia estamos apoyando a este chico porque este chico es buen chico, para nosotros es un excelente alumno. No era tan santa como decían y no era solo Anano al que le mandaba la foto, simplemente la chica, todo el mundo se la andaba ofreciendo, no fue el único chico al que le mandó su foto y ofreciéndole venir a su casa, etc., como se ve en algunas charlas, la chica andaba queriendo con todo el mundo y la mitad del colegio prácticamente sabe cómo era esa chica, tuvo un montón de problemas en dirección y simplemente una vez tuvo un problema porque tenía algo de 20, 25 novios, tuvo una lista y a los chicos le llamaron a dirección y por la foto, el tema de la foto, igual pidieron que sean borradas. Le llegó a varios compañeros, no es solo una foto, son varias y ella misma manda todo y todos saben cómo es esa chica, todos los hombres sabían cómo era ella y las compañeras, hay compañeritas que son así, sus mejores amigas saben cómo es ella, saben cómo es su comportamiento y aún así la cubren. La representante del Ministerio Público manifestó desconocer esta información, por lo que no fue valorada en la audiencia por la juez cautelar. En primer lugar, mi autoridad desconoce aquellas tomas, si estuviera circulando algo, desconozco qué es lo que estuviera sucediendo. Sin embargo, se trató esta mañana de parte de la defensa del adolescente de tratar de introducir algún tipo de fotografías, las cuales no me fueron proporcionadas tampoco. Se denunció el delito de violación a niño o niña adolescente tomando en cuenta que la niña, la adolescente tiene 12 años de edad. Las investigaciones continúan su curso para poder dar con la verdad de los hechos. 20 horas 59 minutos, a esta hora de la noche establecemos contacto en directo hasta Costa Rica con nuestros colegas de Reprete, el canal afiliado a la red de noticias Salvavisión para que nos informen sobre el paso del huracán Otto. Fabián Zumbado, lo escuchamos, adelante. Saludos amigos de la red de noticias Salvavisión, yo soy Fabián Zumbado de Costa Rica y pues les traigo información sobre lo que fue el huracán Otto en territorio costarricense en las últimas horas. De momento, el gobierno ha hecho oficial la muerte de cuatro personas, un sinnúmero todavía de desaparecidos. Con el paso del tiempo, con el paso de las horas, pues ya el gobierno irá haciendo oficial las cifras exactas. La última conferencia de prensa fue en horas tempranas de este viernes. Las zonas más afectadas son las de Upala, Bagaces y también los chiles, todas en la zona norte de Costa Rica. Una buena cantidad de caminos también se han visto perjudicados luego del paso de este huracán con inconvenientes para las comunicaciones. Hay también localidades con problemas de telecomunicaciones, con problemas en el servicio de agua y también el fluido eléctrico. Una de ellas es precisamente la de Cañas, ubicada en Guanacaste. Están sin servicio de agua potable, según confirmó Acueductos y Alcantarillados. El gobierno de la República pasa constantemente brindando nuevos datos. La oficialidad sí se mantiene con el hecho de cuatro personas fallecidas y una muy buena cantidad de afectados, principalmente en estas localidades que les mencioné anteriormente. Les reitero, Upala, Bagaces y el sector de los chiles. Con el paso del tiempo viene también ayuda internacional. Hasta Costa Rica recomienda a la Comisión Nacional de Emergencia para todos los que quieran colaborar, ya sea con víveres o con dinero, que lo hagan a través de la Cruz Roja costarricense, que es la forma más efectiva y también más solidaria para colaborar con las personas que han tenido cualquier inconveniente tras el paso del huracán Oto, que ya no está en el territorio costarricense, ya salió de Costa Rica y pues sí dejó muchísimo daño y muchísimo inconveniente en el suelo costarricense. Con el pasar de las horas tendremos también nuevos contactos. Es un reporte de Fabián Zumbado para la red de noticias Alba Visión. Importante el contacto internacional que hemos establecido desde Costa Rica. Nosotros tenemos más información a esta hora de la noche. Felipe Aponte, usted está en Jardines. Bien, Rodrigo, si usted está pensando salir después del noticiero, usted que está en casa, piensa realizar algunas actividades, tomen atención a los siguientes datos porque vamos a conocer cómo se comportará el clima en todo el país y por supuesto en nuestra Santa Cruz, gracias a nuestros amigos de AquíWeb. Este espacio es auspiciado por Banco de Crédito, BCP y Beasa. Desde el Centro de Comunicaciones de AquíWeather, les saluda Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia, auspiciado por el BCP y sus múltiples canales de atención porque el BCP entiende que todos somos distintos. Llegamos ya al sábado, estamos empezando ya el fin de semana y vamos a tener un poco más humedad en la atmósfera. Esa humedad va a estar quedando, bueno, algunas tormentas mayormente aisladas en las regiones de alta altitud. También en la ciudad de Santa Cruz, una tarde parcialmente nublada, la temperatura llegará a los 33 grados. Y para la ciudad de Cochabamba, esperen tormentas mayormente pasajeras con la temperatura acercándose a los altos 20 grados. Esperen tormentas aisladas en las regiones de alta altitud, como ya les había dicho. En la ciudad de La Paz, también con tormentas pasajeras. Y bueno, esas tormentas van a durar prácticamente de 15 a 20 minutos y hemos estado en una sequía un poco severa en Bolivia. Esperemos que esas precipitaciones sean un poco más fuertes y nos ayuden en esa sequía. 19 grados a temperatura más alta para Ruro, 17 para la ciudad de Potosí, un poco más hacia el sur en la ciudad de Sucre. La temperatura llegará a 23, 27 Valle Grande, 29 grados para la ciudad de Tarija. Esperen tormentas mayormente aisladas. Cobija y en la ciudad de Trinidad, las temperaturas van a estar acercándose a los bajos 30 grados, también con precipitaciones. Y bueno, moviéndonos un poco más hacia el sureste, San Ignacio, 30, 34 para Puerto Suárez, Santa Cruz, una tarde parcialmente nublada pero seca. Este pronóstico también fue traído a ustedes por Nivea, la marca número uno en protección solar. Ahora los dejamos con su pronóstico extendido. Todos accedemos al banco de forma diferente. Por eso, cuando necesites una experiencia de cliente única, estamos contigo. BCP. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASI, Banco de Crédito de Bolivia S.A. Este verano, protege a tu familia con el mejor cuidado de la mano de Nivea, la marca número uno en protección solar. Este espacio fue auspiciado por Banco de Crédito, BCP y NiveaSan. En instantes, fue enviado a Semicruz el joven que habría matado a su jefe y herido a la mujer del mismo por haberlo sacado de un puesto y poner a otra persona en su lugar. Este joven de 16 años fue imputado por el delito de asesinato. En instantes, al día. En instantes, más de 90 feminicidios se han reportado en Bolivia desde enero hasta octubre de este año. Esta cifra es alarmante ya que supera la registrada durante todo el 2015. En promedio, al mes mueren al menos nueve mujeres a causa de la violencia machista en Bolivia. Esta situación genera serios traumas a las víctimas y a su entorno. En instantes, al día. 21 horas con un minuto nos trasladamos hasta nuestra unidad móvil, precisamente en la Plaza 24 de Septiembre. Roberto Solís continúa la campaña para enviar agua al Departamento de La Paz. Bueno, Alexis, realmente todos tenemos que ponernos las manos a esta obra importante porque tenemos que recolectar todo lo que sea posible en tema de aguas para llevar a la Ciudad de La Paz. Y los jóvenes voluntarios están avanzando a esta hora de la noche. Eduardo, muy buenas noches. Comentarnos un poco porque la gente tiene que conocer en todo el país que aquí se está trabajando para que se pueda llevar todos los donativos hacia la Ciudad de La Paz. Muy buenas noches. Sí, estamos avanzando. Ha sido un día arduo, pero un día arduo que vale la pena porque todos podemos ayudar. Tu gota cuenta. Aquí estamos recolectando. Mira, la gente realmente en Santa Cruz, la gente que vive en Santa Cruz, es una gente muy dadivosa. Es una gente de corazón. Es una gente que nos está apoyando mucho. que nosotros les explicamos que esta es la calidad de agua que se está tomando en la Ciudad de La Paz. Y entonces ellos dicen, wow, se presionan y empiezan a querer apoyar y aportar porque ellos también sienten ese dolor de que el pueblo paseño está sufriendo, de que la señora tiene que salir con su baldecito de agua en un clima frío, esforzándose y con mucho dolor. Muy bien, te muestro, Alexis, rápidamente, y esta parte de los donativos que han empezado a llegar hasta este lugar son los botellones de agua, botellas de agua en todo caso. Y si usted tiene este apoyo para que traiga estas botellas de agua, pues estamos con Eduardo también que nos va a hacer la invitación para que a toda la gente, mañana, pasado mañana, continúa prácticamente este trabajo. Así es, es muy importante que todos nos pongamos la camiseta, que todos mostremos la solidaridad entre hermanos. El agua es un recurso que es vital, que no espera, que no se le puede decir más tarde o lo vamos a arreglar en una semana o en dos semanas. La urgencia es ya y en esta crisis es una oportunidad para que nos unamos como bolivianos, para que mostremos el amor, el cariño, la solidaridad, que dejemos la indiferencia. Eso está además decírselo al pueblo cruceño porque hemos visto cómo donan, cómo participan. Pero entonces, si no has tenido tiempo todavía para venir, mañana a las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, absolutamente todo lo donado se convertirá en agua y llegará a las zonas más alejadas, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, que quizás no pueden ir al punto de recolección o al tanque para recoger un balde. Entonces, pongámonos la mano al corazón, unámonos entre bolivianos, mostrémonos entre todos que sí podemos salir de esta situación a pesar de esta crisis. Muy bien, Alexis, esa es la invitación. Me quedo con la gente que está, mira, ahí, la gente que está dando su donación y su donativo para que la ciudad de La Paz se sienta también apoyada y que todo Bolivia estamos queriendo que este problema del agua se solucione, Alexis. Bien, Roberto, recordar a los televidentes que este punto de recolección se encuentra en el corazón de Santa Cruz, en la Plaza 24 de Septiembre. La gente puede llegar hasta este lugar a hacer sus donativos, por supuesto, para hacer realidad, enviar agua al Departamento de La Paz, que es el que más necesita de este líquido vital. Seguimos con más información. Nos trasladamos hasta el Departamento de Cochabamba, donde en las últimas 48 horas han registrado varios incendios en el Parque Tunari que han matado animales silvestres y afectado a granjas enteras. Las consecuencias del incendio en el Parque Tunari fueron lamentables. No solo por las 100 hectáreas afectadas de terreno, sino por la muerte de animales. Lo que sí hemos vivido son animales silvestres propios de la zona, no así ganados, rotos de los vecinos. Como roedores, más que todo roedores, pequeños, zorros, y demás que hemos podido tal vez ver calcinarse en el sector. El humo también llegó a algunas áreas urbanas y generó dificultades en criaderos de pollo, por ejemplo, que están en la parte baja del Parque Nacional. Lamentablemente había una granja de pollos que también ha sido afectada, bueno, lamentablemente también abejas, que hay algunos pobladores que se dedican a la apicultura, entonces lamentablemente eso ha afectado, también es parte de lo que son los animales. Después de evaluada la situación, existe casi la seguridad de que el fuego fue provocado y estuvo en lugares de terreno tan complejos que fue difícil llegar. Ayer hemos podido ver que, primeramente, no hay vigilancia en nuestro parque, donde cualquier persona puede ingresar por cualquier punto y provocar un incendio intencional. Y segundo, hemos podido ver que no tenemos vías de acceso para los vehículos, eso dificulta mucho, el mismo hecho de que nosotros tengamos que caminar hasta donde se produce el incendio, ya son cerca de una caminata de dos horas. Si bien el esfuerzo y el desplazamiento fueron grandes este jueves para controlar las llamas, lo lamentable es que este viernes, por la tarde, volvió a encenderse la parte alta del Parque Nacional Tunari y nuevamente la emergencia y la alerta. Preste mucha atención a la siguiente nota, le vamos a contar que un empleado mató a su jefe solo porque éste lo cambió de cargo. Ahora el joven ha sido enviado de manera preventiva a Semvitruz. Mediante una audiencia de medidas cautelares, el adolescente de 16 años, indicado de quitarle la vida a su jefe, fue enviado de forma preventiva a un centro de rehabilitación para menores infractores. Estamos hablando de un hecho suscitado un 23 de octubre, donde pierde la vida una persona y es llevada a un centro asistencial, donde ahí se le practican los auxilios correspondientes, junto a su esposa, quien ella también fue agredida físicamente, pero gracias a Dios que ella está bien de salud. Preliminarmente, ¿por qué se habrían dado estos hechos? Presuntamente no se tiene con exactitud los móviles, pero es lo que se cree, es por un celo laboral. ¿Deuda económica? No, el adolescente trabajaba como casero en ese domicilio y fue reemplazado por otra persona, entonces aparentemente ese sería el móvil. No se tiene con exactitud y certeza, pero lo que se tiene sí es presuntamente que este habría participado de este hecho. El adolescente fue capturado el pasado miércoles por inmediaciones de la radial 26, entre tercer y cuarto anillo. En su poder se le encontró las evidencias que fueron presentados como pruebas del delito ante el juez. Se ha colectado evidencia, tenemos declaraciones testificales y otros elementos que van a ser considerados por la juez para determinar esa situación. Según los elementos colectados por el Ministerio Público, la Policía Nacional, quien ha hecho un trabajo muy minucioso, ha hecho un seguimiento de este caso, hay elementos y se va a solicitar la detención preventiva en un centro especializado para menores. Entre tanto, la esposa del oxiso aún recibe atención médica, puesto que según denuncias también fue atacada por el imputado. En Instantes En Triunfadores El cocha bambino Edwin Montaño triunfa en Argentina en la disciplina de King Boxing. Por su esmero y dedicación desde niño, fue cuatro veces campeón mundial representando a Bolivia. Hoy tiene 25 años y tiene además trazado retos deportivos para ganar más títulos para el país. En Instantes Al Día Viernes en la novela de las dientes Me pagas la deuda que tienes conmigo. Ya está marcada esta bala, con tu nombre. Esta vez la historia va a tener un final distinto, ¿eh? Hay deudas que solamente se pagan con la muerte. La huerca de acero va a pagar. Primero desaparecen los acero que los amaron de esta tierra. Señora Acero 3 La Coyote Yo controlo mi obra. Ahora todos podemos controlar que las obras de nuestro municipio se ejecuten de manera oportuna. Solo tienes que enviar una fotografía de la obra inconclusa o demorada y con los datos de su ubicación mediante un mensaje de WhatsApp al número 6704000. Y el Ministerio de Transparencia verificará el cumplimiento del plazo de ejecución de la obra. Ministerio de Transparencia, institucional y lucha contra la corrupción. Un hombre que sabe la parrilla es aquel que no deja que ninguno le diga cómo hacer el fuego. Presentamos el chorizo ahumado Sofía. Hechos para los que saben, hombres de parrilla. Los protectores solares dejan tu rostro oleoso y con brillo. Presentamos Eucerin Sun Oil Control. Protección superior de textura ultraligera desarrollado para piel mixta a grasa. Su tecnología Oil Control regula la oleosidad para un acabado mate y sin brillo de larga duración. Eucerin Sun Oil Control. Protección superior, efecto antibrillo. Solo de Eucerin. Conoce la línea de protectores faciales de Eucerin. Es importante hacer una pausa en la vida para reflexionar y evaluar tus objetivos. Podemos atravesar muchas dificultades, pero la vida debe continuar sin perder la esperanza. El deseo de proveche es que disfrutes cada momento con tus seres queridos. Y cada uno de tus anhelos se cumplan. Porque el amor en familia, la amistad, el compañerismo son riquezas inmanuables. Nosotros trabajaremos este nuevo año para que la población boliviana esté mejor alimentada con productos lácteos de calidad. Porque cada día avanzamos hacia la soberanía alimentaria. Felices fiestas. Un nuevo día para hacer lo que más nos gusta. Estar junto a ti para informarte. Sin olvidar la alegría de la vida. Trabajamos y luchamos por un mejor país. Con esos detalles que nos hacen diferentes. Ven con nosotros y hagamos una mañana única cada día. Somos como tú. Somos la revista al día. Hola, ¿cómo están? Yo soy Virginia y yo veo al día con Bolivisión. Muy bien, señores. Vamos a presentarles a esta hora de la noche, por supuesto, un resumen de lo que vivimos día a día. En la primera edición de la revista al día de Bolivisión, en el madrugador, por supuesto, la ruleta está cargada de premios y las personas que rellenan su formulario en esta dirección, www.redbolivision.tv.o y han contestado con la frase correcta, yo soy un madrugador de Bolivisión, se llevan grandes premios, como hoy, viernes, por supuesto, nuestro nuevo madrugador. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Alex David Figueroa Holguín es nuestro ganador del madrugador de Bolivisión. Bienvenido a la revista. Está contento de estar aquí, Alex David. Sí, muy contento, muchas gracias. ¿Qué sintió cuando nosotros lo llamamos en ese momento? Que dijimos su nombre y usted respondió. No, no lo podía creer, mucha emoción y agarré mi celular y contesté nomás. ¿Usted ya lo había visto desde que pusimos su nombre? Sí, ya lo vi. ¿Siempre vi el programa? Sí, estamos mirando el programa. ¿Siempre vi el programa? Sí, con toda mi familia, sí. ¿Qué sector le gusta más? Todo, igual, todo es bonito. Todo le gusta, todo, sí. Bueno, mire, le voy a regalar la licuadora porque usted es ese feliz ganador. Mire de linda su licuadora para que vea esos ricos jugos que hace Juan Manuel y pueda aprender. ¿Sabe hacer algunos juguitos? No, mi mamá no va. ¿No sabe ni de guineo? Sí. Sí. Me va a invitar entonces un juguito, ¿ya? En su casa. Yo quiero que vuelva a decir la palabra, yo soy el madrugador de Bollivision. Yo soy el madrugador de Bollivision. Invita a aquellas personas que aún no lo han hecho que se inscriban porque el madrugador siempre cumple la revista Lía y la red Bollivision. Invito a todas las personas que se inscriban que el madrugador sí cumple. Ahí está nuestro amigo Alex que dice que el madrugador sí cumple. Aquí nosotros al vivo le damos sus premios. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Amigos, hay más información a esta hora de la noche. Nos trasladamos hasta Puerto Quijarro donde esta jornada se ha registrado una balacera cuando dos antisociales dispararon a un librecambista. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen realiza las investigaciones de una balacera producida en Puerto Quijarro donde una persona resultó herida. A las 12.10 del mediodía en Puerto Quijarro, en la puerta de un establecimiento, dos sujetos han disparado en contra de la humanidad de un librecambista impactando un primer proyectil en el parabrisas y un segundo proyectil en el hombro izquierdo con heridas de entrada y salida sin dañar órganos vitales. La salud del librecambista está estable, no ha sufrido mayores consecuencias. El vehículo, el deterioro del parabrisas y posteriormente los sujetos se dieron a la fuga. La persona que habría recibido un impacto de bala habría llegado por sus propios medios hasta un osocomio donde recibió atención médica. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Puerto Quijarro y la Policía del Comando de Frontera han activado mecanismos de persecución, identificación y posterior aprehensión de estos sujetos y en este momento se encuentran trabajando. Queremos saber si se trataba de una tentativa de atraco o simplemente de alguna situación de arreglo personal entre los victimadores y la víctima. Estos aspectos van a ser motivados según un informe pormenorizado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen acantonada ya en la frontera. Se investiga la relación de los presuntos agresores con la persona herida y el hecho que originó este acto. En instantes, más de 90 feminicidios se han reportado en Bolivia desde enero hasta octubre de este año. Esta cifra es alarmante ya que supera la registrada durante todo el 2015. En promedio, al mes mueren al menos 9 mujeres a causa de la violencia machista en Bolivia. Esta situación genera serios traumas a las víctimas y a su entorno. En instantes, al día. Gracias por su compañía. Continuamos con más información. Preste mucha atención a nuestro espacio Brigadas al Día porque se ha extraviado la señora Paulina Aramayo Menacho. Estamos justamente con uno de sus familiares porque están desesperados buscándola a la señora. Buenas noches, señora. Cuéntenos, por favor, usted, preséntese a la población también, ¿cómo es que desaparece y de dónde? Ella yo lo tenía en mi puesto. Ella desapareció a las 1 de la tarde hasta que fui al centro y volví. Ya no había. Lo dejé sentadita. Y ya no supe más de ella. Durante el día martes le hemos ido a buscar. No la hemos encontrado. Pero teníamos un aviso que ella estaba por un... Por un... Este... Una quermet. Estaba sentadita por la calle 19. ¿De qué zona estamos hablando? De la Villa Primero de Mayo. De la Villa Primero de Mayo. Sí. Bien. Villa Primero de Mayo. Y de ahí ella se desapareció y me dijeron que lo vieron y lo vieron y donde no he caminado todo eso y donde no lo he pillado. Es la señora que estamos viendo en estos momentos sin imágenes. ¿Cuántos años tiene ella? Tiene ella 74 años. ¿Sufre de alguna enfermedad? Sí, es un poquito mal de la cabeza. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Ha preguntado a los vecinos de la zona? Sí, me dijeron que la habían visto. Pero después ya fui caminando y no lo pillé. ¿Esto es la primera vez que pasa o ya antes había sucedido? Ya dos veces con esta ya. La vez pasada se perdió, pero no teníamos foto en ningún momento. Apareció, yo le saqué foto para que ya en otra... Como ella está un poquito mal de la cabeza, por si se vuelve a perder, ya tuve ya su foto. Descríbanos, por favor, cómo estaba vestido el día que se extravió o no volvió a su casa. El día que se extravió era el día viernes. Estaba con un pantalón negro, una blusa azul, al color de su carnet, en su carnet igual el mismo color lo tiene. ¿Ha ido a los hospitales de la zona de repente? No he ido. Hemos estado buscando aquí en la zona de la villa nomás. ¿Ha sentado denuncia ante las autoridades policiales? He ido aquí a la villa primero de mayo, pero me dijeron que vaya aquí a donde era la PTJ antes. Del tránsito atrás, pero no he tenido tiempo. Estaba un poquito con mi negocio, no podía ir. Y ahora agarré y dije voy a ir una vez al canal porque ya no puede ser una semana que ella se pierda. Yo quisiera a la persona que lo tiene, que lo que me devuelva. Yo no le voy a hacer nada, pero yo le voy a decir una gracia. Hay mucha desesperación, ¿no es cierto? Porque mi cuyo piensa que yo, por mi querer, se perdió, ¿no? Pues yo quisiera a algunas personas que lo tengan, por favor, de buen corazón, que me llamen a ese número que tengo. ¿Usted la cuidaba la señora Paulina? ¿Vivía en su casa? ¿O vive en su casa en tu casa? No vivía. No vivía ahí. Yo agarré y le saqué sus papeles, todo, porque ella tiene una hernia en su parte, tiene. Por ese motivo, para que la atienda el hospital. Porque sin carnet no lo quieren atender el hospital. Por ese motivo, hemos movilizado todo, yo y mi esposo. Con él hemos caminado, hemos ido a Tacotoca, le hemos sacado sus papeles, su certificado de nacimiento, todo eso, de bautizo, todo eso. La última vez que desapareció ella, ¿en qué zona la encontraron? La encontraron en el plan adentro, en un lote vacío la encontraron. Bien, señora. Y ella casi, ella no se acuerda cuando ella camina, ella sin rumbo se va. Bueno, háblele a la población, denle el número de teléfono, dirección donde pueden ubicar, o si tienen datos, por favor, de sus suegras. Sus suegras, ¿no? Mis suegras, ella. Bien, háblele a la población. Yo quisiera, señores de buen corazón, si ustedes lo han visto, llámenme a mi número, 76-360612, o si no, aquí en la Villa Primero de Mayo, yo vendo en el mercadito de la calle 10, de la hipermacia atrás, mi puesto está bien en la entrada. Cualquier cosa, señora, si tiene algún, avísenme, por favor. 74 años tiene, ¿no? Sí, 74 tiene, ella es un poquito mal de la cabeza. Ella camina, camina, se cansa y se sienta. Después otra vez sigue caminando. Bien, muchas gracias, señora Ruth Orellana. Esperamos nosotros que tenga suerte y que se pueda encontrar a la señora Paulina Aramayo Menacho, quien se ha perdido, se ha extraviado el pasado día viernes 11 de noviembre. Vamos a continuar con más. Las agresiones a las mujeres se incrementan a diario en lo que va del 2016. de enero a octubre de este año se han reportado 94 feminicidios, cifra que alarma, ya que en toda la gestión de 2015 está la supera. Esta situación, precisamente, mujeres que son víctimas de violencia son propensas a quedar con traumas. Un especialista nos da consejo de cómo afrontar tal situación. Según la Organización de Naciones Unidas de Mujeres, Bolivia es el país latinoamericano con mayor índice de violencia contra la mujer. Cada tres días, una de ellas muere a manos de su pareja o expareja, lo cual ha generado la creación de varias organizaciones para exigir justicia. Somos un movimiento en contra de la violencia de las mujeres, estamos conformadas por muchas mujeres, ¿no? La violencia de la violencia tiene que apagarse, diríamos nosotros, tiene que cesar la violencia hacia las mujeres, hacia los feminicidios, violaciones, trata y tráfico, todo lo que involucra a las mujeres, ¿no es cierto? Las cifras de las víctimas y denuncias por violencia contra la mujer son alarmantes y van en aumento. En estos primeros meses del año, los feminicidios rondan los 90. Las denuncias por violencia contra las mujeres superan las 120.000 y esta cifra sigue en aumento. ¿Qué deben hacer las mujeres para superar una agresión física, psicológica? Lo primero que se tiene que hacer es romper la cadena, que si la madre fue pegada, el abuelo fue pegada, la abuela fue pegada, se tiene que romper la cadena. Y lo primero de eso se tiene que elegir ya en el proceso de enamoramiento, cuando el cortejingo la quiso pegar o la quiso manotear cuando eran cortejos. Ahí ya tenés los primeros inicios vos de agresión verbal. Hay diversos tipos de violencia, los cuales causan secuelas tanto a la persona afectada como a su entorno. En el caso de las agresiones físicas y psicológicas hacia la mujer, ¿qué consecuencias le genera? Bueno, hay una consecuencia que se llama un rótulo muy importante que se llama estrés postraumático. Toda la vida va a vivir con esa agresión. ¿Y cómo afecta a la familia, al entorno? Va a afectar absolutamente a todo el mundo porque después de una agresión ya no queda para nada. Es como romper una tinaja. Por más que tengas el mejor poxipol, igual va a filtrar, pero ya la tinaja está sana, pero está rota. Entonces ya se faltó el respeto, ya se faltó la esencia, ya se faltó la vivencia. Entonces ya hay una desconfianza, hay una inseguridad, hay un menosprecio, hay una desvalorización. Y la relación nunca más en la historia de su vida puede ser la misma. En conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, este viernes se realizará una marcha a partir de las 17 horas. Partirá desde el Palacio de Justicia hacia la Plaza Principal. Si estamos marchando hoy es para el futuro de Bolivia, es por nosotras mismas también, es porque nosotros valemos, nosotros queremos ser escuchadas, queremos que nos valoricen como mujeres y que haya respeto mutuo, que nosotros valemos mucho y que la vida, la vida solo nos quita a Dios. Según un comunicado del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, el elevado número de crímenes evidencia la necesidad inmediata de poner en vigencia mecanismos que garanticen y protejan los derechos de las mujeres. Los deportes en al día, en instantes. La lucha continúa entre Bolívar y The Strongest. Ambos surgen como firmes candidatos. Bolívar comienza este domingo una de tres visitas consecutivas. Las primeras en el Montero, en la Caldera del Diablo, ante Guadirá. El Tigre tiene la gran chance de devorarse al Torito Barneño en su propia cueva. Será el sábado en el Siles. Instantes en... Bueno amigos, ya en la recta final del noticiero, tenemos que hablar del denominado Hombre Araña porque vuelve a ser de las suyas. Esta vez se trasladó hasta Barcelona y subió la Torre Akbar. Utiliza únicamente sus manos, sus pies y una agilidad trepadora con pasos cuidadosamente domesticados y asegurados. E invita a los asistentes a contener la respiración hasta que poco a poco va descendiendo y toca finalmente con los pies en el suelo. Es francés, muy popular ya por sus hazañas y se llama Alain Robert. Hoy su reto ha sido la Torre Akbar de Barcelona. Sin cuerdas y herramientas, escala hacia la cima con precaución, cauto pero seguro. No es la primera vez que lo hace. Sus primeros desafíos fueron en el 2006 y 2007. A más de medio camino, los bomberos que le seguían atentamente le han ofrecido ayuda, abriendo una ventana e invitándole a entrar. Pero él ha rechazado la invitación y ha seguido su camino. Robert ha escalado edificios de gran complejidad en todo el mundo, de ahí su popular apodo de Hombre Araña. Para él hoy es uno más, pero para los centenares de ciudadanos, agentes de la autoridad y bomberos, que lo esperaban entre la paciencia y la admiración, ha sido unos minutos para poder narrar algún día. Bien, llegamos al final. Que tengan un excelente fin de semana. Por supuesto, y al final le decimos que cuidar el agua es tarea de todos. Buenas noches, Santa Cruz. Buenas noches, Santa Cruz. Buenas noches, Santa Cruz.